Radio Capital En Capital presentamos Rock a la Rolling Rock a la Rolling Un monumento al sonido Con el ritmo pesado De los Rolling Stones Rock a la Rolling Rock a la Rolling Rock a la Rolling Rock a la Rolling ¡Gracias! 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 Y esto que acaban ustedes de escuchar se titula El tiempo no espera. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie El tiempo no espera a nadie Por supuesto, Rolling Stones en este espacio Por cortesía de RTC